Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos en Reinventaradas en Acción, el programa que te dice que la diferencia entre lo que eres hoy y lo que quieres ser está en lo que haces. Así que nos vamos a poner en acción. Bueno, vamos a darnos gracias como siempre a nuestra super audiencia de Latinísimo TV que nos escuchan desde Francia, España, Italia y también en Latinoamérica, Venezuela, Colombia, México. Un saludo a nuestra super audiencia y bueno, pues recordaros que podéis ver este canal de forma gratuita en el canal de YouTube y en todas nuestras redes, en Latinísimo TV y también desde Bienestar con Eva y desde ahora antes en Instagram también lo vamos a compartir. Y bueno, sobre todo deciros que nuestra misión es aportar una comunicación de valor, una comunicación pues desde la inclusión social, desde la aceptación de la diversidad y bueno, sobre todo trabajando por un bien común frente al bien individual. Y bueno, estoy yo súper, súper, súper contenta hoy de la invitada que os he traído. Y bueno, primero me presento para los que nos ven por primera vez. Soy Eva Orantes, me dedico a la formación y al coaching. Estoy especializada en mujeres, en programas personales para la autoestima de la mujer y para el empoderamiento femenino. Y hoy os traigo una súper mujer empoderada y reinventada que fue mi mentora y que me ayuda hoy en día también con un tema en el que ella es experta, que es la venta femenina. Bueno, la tenemos ya por ahí, vamos a saludarla y luego seguimos presentando las secciones. Hola Rebeca. Hola Eva, ¿qué tal? Pues muy contenta, Rebeca. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, encantada de estar contigo y sabes que para mí es un placer siempre y nada, si podemos aportar valor y ayudar ahí a todas las reinventadas a que vendan más y mejor, pues ya sería la guinda. Claro, además eso es lo que pretendemos, pues ayudar al tema de la venta, pues para todas las emprendedoras o personas que quieran aprender a vender, pues como lo vemos nosotras, como una oportunidad de futuro y algo yo pienso que si aprendes a vender nunca te va a faltar trabajo, ¿no es así? Yo es lo que pienso, es la habilidad que le estoy enseñando a mi hija, ¿no? Desde bien pequeñita, porque al final yo pienso que cuando tienes esa habilidad de saber influenciar, negociar y vender, bueno, pues podrás sobrevivir, ¿no? Porque al final siempre estamos vendiendo. Aunque no seamos emprendedores, aunque no tengamos nuestro propio negocio, pero al final siempre estás vendiendo o bien tu currículum para trabajar en una empresa o bien una idea para iniciar un proyecto o incluso cuando conoces una pareja te estás vendiendo, o sea que el poder llegar a negociaciones y aprender a poder influenciar de manera positiva, impactar de manera positiva en otra persona, yo creo que para mí es primordial, ¿no? Es la vez que nos tenían que enseñar en la escuela. Pues nada, pues hoy lo que pretendemos en Reinventaradas en Acción es poneros en marcha para que perdáis también el miedo a la venta. Y bueno, pues tenemos en Diálogos de Reinventaradas a esta súper invitada que habéis visto, Rebeca de la Fuente, y el tema del que queremos hablar y queremos transmitir es Aprender a vender como una oportunidad de futuro. Y bueno, como siempre os daremos unas claves muy potentes al final y luego pasaremos a la sección de Me estoy amando locamente, donde os damos la oportunidad de compartir qué ha pasado con ese reto del miércoles anterior. Ya sabéis que estamos miércoles alternos, uno sí, uno no, así que tenéis 15 días para practicar ese reto y comentarnos. Y luego, por supuesto, seguir en continuidad, porque así es como se integran los hábitos positivos. Así que vamos a ver qué pasa hoy en esa sección y al final pasaremos a Arre Unicornia. Y en Arre Unicornia os vamos a proponer un reto, ¿verdad, Rebeca? Eso es, eso es. Tenemos preparado algo para que se reten ellas mismas. Así que quedaros hasta el final para ver el reto y también el premio, porque siempre os premiamos si nos comentáis cómo os ha ido con el reto. Así que bueno, empezamos, ¿verdad? Vamos, manos a la obra. Vamos a los diálogos de Reinventaradas con Rebeca de la Fuente y hoy vamos a hablar de aprender a vender como una oportunidad de negocio. Cuéntanos, Rebeca, ¿cómo ha sido tu experiencia con la venta? Pues bueno, yo como imagino muchas de las personas que nos están escuchando, cuando me inicié en el mundo del emprendimiento, la verdad que no tenía muy integrada la habilidad de la venta. O sea, pensaba que con saber mucho de lo que hacía, yo soy coach, bueno, soy terapeuta y con vender esos servicios, ¿no? Que ahí tenía un montón de formación y sabía hacer un montón de cosas, yo creía que era suficiente, ¿no? Ya está, sabes lo que haces, ¿no? Es como el fontanero que sabe muy bien ser fontanero y entonces montas tu negocio y te das cuenta de que hay ciertas habilidades sobre el emprendimiento que no has adquirido y que son imprescindibles para que el negocio funcione, ¿no? Entonces ahí llega un momento, sí, llega un momento en el que dices, bueno, yo quiero ayudar a muchas personas, quiero hacer, yo hacía muchos procesos individuales, hacía formaciones, está muy bien, pero si no tienes clientes no vas a hacer ni formaciones, ni procesos, ni nada de nada, ¿no? Y fue en ese momento, ¿no? Cuando después de un año bastante duro, ¿no? Por no saber vender y por no tener clientes, se dio la situación de o bien aprendías, ¿no? O bien te dedicabas a otra cosa o volvías a trabajar otra vez por cuenta ajena. Y en mi caso tuve la gran suerte de que justo al último momento, ¿no? Cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, cuando ya pensaba que no podría dedicarme a lo que realmente me apasionaba, apareció una persona en mi vida, un mentor que me enseñó a vender, que no solamente me enseñó, sino que la integró en mí, me hizo obtener un cambio de mentalidad con respecto a la venta y a partir de entonces es cuando todo empezó a funcionar. Y no solamente integré la habilidad de la venta, sino que me hice una experta, ¿no? Y al final ya no solamente vendía mis formaciones o vendo mis formaciones, sino que vendo las de otras personas, ¿no? Al final ha aparecido una nueva figura en el mercado, en el mercado de la formación sobre todo y del coaching online, que es el closer de ventas, que son personas que hacemos ventas de lo que se llama high ticket o alto nivel, o sea que son ventas de productos o servicios que tienen un elevado coste. Y ahora como con el mundo de internet, ¿no? Sobre todo, bueno, yo lo llevo haciendo desde hace ocho años, ¿no? Pero lo hacía también en presencial, pero ahora con la pandemia pues ha surgido más oportunidad porque hay muchísima formación online y hay muchas empresas que necesitan a personas que hagan esas ventas, ¿no? Por teléfono de esos productos de alto valor, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida me ha ido llevando hacia integrar la venta no solamente para mi proyecto, sino para poder ayudar a otros empresarios a vender sus negocios. Así es, una gran closer y además con un gran sistema para vender del que doy fe, porque yo he pasado también por ahí por tu academia de Woman Closer, porque también me tuve que reinventar porque yo es verdad que lo hacía casi todo presencial, me gustaba más vender así. Y bueno, también me he tenido que reinventar y la verdad que sí, recomiendo ponerse al día porque además también es un... también aporta más calidad de vida y más tiempo con la familia el poder vender desde casa, ¿no? Yo echo de menos los eventos presenciales porque me encantan y seguiré haciendo poquito a poquito con la seguridad que haga falta pero es cierto que todo este mundo al que yo me resistía, bien lo sabéis, las que me conocéis, pues estoy disfrutando un montón y le he encontrado un montón de ventajas. Yo fíjate, en el año de la pandemia, ¿no? Que económicamente fue muy duro para muchas personas. Como yo ya me dedicaba a este tipo de venta, fue el año que yo creo que mayor facturación a otras personas hice, ¿no? Porque hubo un boom en cuanto a la formación online, todo el mundo quería formarse online. Entonces, yo no paré de trabajar en todo el año vendiendo formaciones online. Todo el año estuvo... En pandemia yo no tuve Semana Santa, el verano no fue un verano normal, o sea, todo el rato con trabajo, con trabajo. Y al final, en mi caso, también era un poco ajustado. Yo he ido llevando mi vida un poco ajustado al tipo de vida que quiero llevar. Que no es un tipo de vida muy lujoso que yo quiera estar en las Maldivas, que, oye, no está mal de vez en cuando, pero al final lo que quiero para mí es... Yo tengo unos estándares, ¿no? De vida que quiero llevar y es poder estar presente en la educación de mi hija. Yo tengo una pequeña que va a cumplir cinco años ahora. Dedicarme a lo que realmente me gusta y, sobre todo, tener una libertad de horario, que para mí es fundamental, ¿no? Poder ajustar mi proyecto, mis formaciones con otras actividades, otros clientes, es lo fundamental para mí. Y este tipo de trabajo, ¿no? Como es el Closure de Ventas, te lo permite hacer de una manera muy fácil, ¿no? Porque al final tú te organizas las llamadas, lo haces desde casa, bueno, pues al final tienes mucha más ventaja, ¿no? Algo que a lo mejor se pensaba que era impensable hace tiempo, ¿no? El que te pudieses dedicar a lo que te apasiona y hacerlo durante... Yo, por ejemplo, me he tirado mucho tiempo trabajando pues desde que dejaba la peque hasta que la iba a recoger las dos, las tres de la tarde, ¿no? Y en cinco horas, pues generaba más ingresos que lo que he hecho en mi vida de cuentagenista anterior, ¿no? Cuando trabajaba... Cuentagenista. Claro, súper potente, súper potente la libertad del tiempo, pero también eso nos pone un reto, y eso lo sabemos, nos pone el reto de la disciplina. ¿Cómo te organizas tú? Bueno, yo es que creo que es la base para cualquier persona, pero sobre todo para cualquier emprendedor, ¿no? Cuando sales del mundo de la cuenta ajena, de trabajar por cuenta ajena, al final eres tú la que tienes que tomar las decisiones, la que tienes que imponerte un horario, la que... Y entonces la disciplina es la base. Además, yo creo que sin eso no pasas al siguiente nivel. O sea, si tú no disciplinas tu cabeza, tu cuerpo y tu actividad, es muy difícil que llegue la autoestima, que te quieras, que evoluciones, que te liberes, ¿no? Como el primer paso. Entonces, hay ciertas cosas para entrenarte en disciplina que son como muy básicas, muy de andar por casa y que funcionan muy bien, porque al final la disciplina es como un músculo, es totalmente entrenable, ¿no? Yo, si me dicen hace 10 años que yo iba a correr diariamente media hora, me hubiese reído, ¿no? Por el estilo de vida que yo llevaba, donde no había ningún tipo de ejercicio, donde no tenía, no cabía. Era como yo correr media hora diaria, pero ¿qué me estás contando? Bueno, pues al final, empezando a hacer pequeños, introducir pequeños hábitos de disciplina diario, hace que se entrene y que al final consigas estar muy disciplinado, porque sí que es verdad que al final eres tu jefa y entonces necesitas tener esa disciplina y entrenar. Claro. Ahí voy yo, ahí voy yo, porque si queremos, o sea, sobre todo eso, dar la oportunidad a la gente de que encuentre un futuro en estos momentos en los que vivimos con tanta incertidumbre, tanto miedo, ¿no? Pues que encuentren una profesión de futuro, pero vamos a contarles también los retos a los que se enfrentan, ¿verdad? Porque al final es cierto que es maravilloso poder generar dinero trabajando solo cuatro o cinco horas al día, pero también hay que hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer, ¿verdad? Efectivamente. Sí, yo creo que un poco cuando nos hablan del emprendimiento, de trabajar desde casa o de lo que se puede conseguir, solamente nos fijamos pues en lo que tú dices, ¿no? En todas las maravillas y los beneficios que tenemos, pero efectivamente hay un precio que hay que pagar para llegar ahí y yo siempre lo digo, ¿no? Que todo el mundo quiere comer, pero no todo el mundo quiere salir a cazar y para esto hay que salir a cazar, ¿no? Hay que hacer ciertas cosas para poder generar este estilo de vida y además no suelen ser cosas inmediatas, ¿no? O sea, es algo que lleva su tiempo. Yo siempre lo comparo con el gimnasio, ¿no? O sea, es que si yo quiero tener un cuerpo super fitness o tener músculo o que me salgan las abdominales y voy al gimnasio, tengo super en cuenta y sé de manera, vamos, totalmente clara que voy a tener agujetas, ¿no es así? O sea, si voy y me quiero poner fitness y voy al gimnasio, sé que voy a tener agujetas. Bueno, pues en el emprendimiento pasa lo mismo, pero pensamos que no va a haber agujetas, ¿no? Que simplemente voy a tener trabajar por cuenta ajena, dedicarme a mí, tener mi tiempo, generar ingresos, no tener un techo en cuanto a los ingresos, pero no me doy cuenta de que para llegar ahí habrá agujetas, ¿no? Y entonces, pues... Claro. Fíjate qué fácil lo vemos en el gimnasio, ¿no? Lo de tener agujetas es normal pero sigues entrenando porque sabes que luego eso se va a pasar. Pero sin embargo, las agujetas que veo yo, no sé si tú te refieres a esto, en la venta es, pues te dicen que no, la falta de autoestima, todo eso, que son dolores, que no son físicos, pero que frenan en la venta en lugar de decir no, si lo que tengo que hacer es seguir corriendo, seguir entrenando, porque después ya vendrá el chi y va a dejar de doler el no, ¿no? Efectivamente, efectivamente. No suele pasar eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los clientes van a decir que no, yo en mi vida profesional he recibido muchísimos más nos que sí. ¿Normal? Cualquier persona que se dedica a la venta ha recibido muchos más nos en comparación que sí. O sea, es que es lo normal y tenemos que estar entrenados o predispuestos a que eso va a pasar y que no es algo malo y que no hay que tirar la toalla y que todo lleva su tiempo y que, por supuesto, si empezamos a adquirir la habilidad de la venta, no van a ser igual las primeras ventas que hagas que las que cuando tengas una experiencia de haber hecho, yo qué sé, 8.000 sesiones que pueden ser más o menos las que he hecho yo sesiones de venta, no 8.000, 9.000. Es que vas adquiriendo según vas entrenando. Totalmente, totalmente, lo haces con más estilo, igual que cuando sales a correr, cada vez con más estilo. No te debes decir yo sí, con mucho estilo, yo troto y consigo estar la media hora y hago mi ejercicio no sé si con mucho estilo o con poco, pero bueno, vas ahí, no te vas ahogando, que es lo principal, no llegas a hacer y estoy reventada. Esto para mí ya es correr con estilo, porque ya me ponía roja como un tomate a los dos minutos de estar corriendo y también logré correr mis cinco kilómetros durante una buena temporada y es cierto, al final, disciplina fundamental y otra cosa de la que estamos hablando también aquí, persistencia, ¿verdad? Ser tenaces, insistir, insistir, resistir y no desistir. Efectivamente, yo creo que cuando algo te apasiona, yo hablo siempre de lo que me ha pasado a mí, pero yo tenía tan claro que este era mi camino, no había otra opción, no había otra opción, yo ya no quería trabajar por cuenta ajena, yo hago una vida en la que mi vida era insatisfactoria, o sea, te tiras en el trabajo, yo que sé, el 80% de tu vida y estaba en un trabajo que no me llenaba, que me hacía sentir que estaba desperdiciando pues talentos o habilidades que podría tener y me sentía vacía y vivía para los fines de semana, para las vacaciones, o sea, no me sentía llena. Entonces, cuando tomé la decisión de emprender, fue una decisión rotunda, yo además soy bastante cabezona, ¿no? Y dije, es que este es el camino sí o sí. Entonces, van a pasar cosas maravillosas, van a pasar cosas no tan maravillosas, voy a tener que enfrentarme, por ejemplo, lo que hablábamos de las agujetas, por la incertidumbre que se tiene cuando uno es emprendedor, no se tiene en un trabajo por cuenta ajena, aunque ahora, a día de hoy nadie te asegura ese trabajo por cuenta ajena, pero parece que esa seguridad de que todos los meses, pase lo que pase, va a llegar una nómina, un emprendedor no lo tiene, tiene una incertidumbre. Pues, todas esas cosas están ahí, pero si tú tienes esa confianza 100% de que este es el camino y encima te apasiona, es como el motor, no es como la gasolina, vale, pues es que esto, van a medir cosas que me van a hacer querer tirar la toalla porque no conozco a ningún emprendedor que no haya dicho alguna vez en su vida, joder, qué he hecho yo, por qué me he metido en esto y con lo bien que estaba yo en otros asuntos, pero al final, la pasión y la confianza te hace que haya tesón, no querías, bueno, es que este es el camino y voy a seguir aquí a pie del cañón. Te hace insistir, o sea, yo de hecho por mi experiencia a mí me ha ido muy bien cuando estaba por cuenta ajena en el sentido de que bueno, pues conseguía progresar y tenía un buen sueldo y horario de oficina a lunes, dos, los viernes a las dos y tal, pero es cierto que también tenía una frustración que eso, bueno, saltó por los aires en un momento dado y gracias porque así, pero bueno, yo por ejemplo no era capaz de aguantar más de cuatro años en una misma empresa, era como un ciclo ahí que decía, bueno, es que aquí ya no tengo el puesto de sueldo que quiero, no estoy contenta por lo que sea, me voy a otro sitio, ¿no? Y emprendiendo, pues también había como ese margen, ¿no? Si con cuatro años no has llegado a tal, pues ya, y llevo ya seis, o sea, seis y medio, yo voy a ser en plan, es donde más estoy resistiendo, pero ¿por qué? Porque estoy trabajando por mis sueños, ¿no? Es como esto que decía, creo que era Steve Jobs, ¿no? Pues decía, si no te pones a trabajar por tus sueños, trabajarás por los sueños de otros, ¿no? Que no importa, bueno, en el caso, por ejemplo, de los closers, cuando estás vendiendo formaciones o cosas de gente que te gusta y que está conectada con tus valores y tu misión de vida, entonces perfecto, pero eso sí te va a hacer feliz, pero o sea, a lo mejor te pones a vender algo que no te gusta, puedes tener como más conflictos ahí con el tema de la venta, ¿no crees? Claro, sí, además un closer, o sea, normalmente es un trabajador, o sea, es un autónomo, no está, no trabaja exclusivamente para un cliente, ¿no? O sea, puede ser que sí, porque, por ejemplo, yo en mi caso, sí que es verdad que con la gente con la que he trabajado tenían un volumen muy grande de ventas, entonces, me los tenía de manera exclusiva porque no tenía agenda para poder coger otros clientes, pero al final no dejaban de ser tus clientes, no tus jefes, ¿no? Entonces, es totalmente diferente porque tú te organizas tu tiempo, tú pones tus condiciones, no es una relación jerarquizada, ¿no? Sino que es una relación muy horizontal con el cliente, ¿no? Entonces, es diferente y efectivamente yo creo que para dedicarte al, fíjate, yo creo que para dedicarte a ser closer de venta, primero te tiene que apasionar el ser humano, te tiene que apasionar relaciones sociales, te tiene que apasionar el poder conversar, el conocer gente, o sea, tienes que ser una persona muy social, yo pienso, para que esto te llame la atención y después para mí es fundamental que lo que vendas o a quien vendas o el producto que vendas sea algo que realmente en lo que realmente creas y que realmente te apasione, ¿no? Yo lo tengo totalmente comprobado que si hay una coherencia, tanto si vendes lo tuyo como si vendes lo de otro, ¿no? O sea, si vendes lo tuyo tienes que tener mucha coherencia con respecto a que lo que estoy vendiendo es algo que, en lo que realmente creo, ¿no? Eso es uno de los handikaps que tenemos los emprendedores, ¿no? Que muchas veces vendemos y entonces tenemos unas expectativas tan altas o queremos cubrir tanto la necesidad del cliente que nos entra el miedo pensando, no hay madre y si no voy a ayudar y si... Bueno, pues lo primero es que ser coherente y que lo que realmente entregues a... vayas a vender el servicio, el producto, lo que sea, sea algo que confíes 100% y para eso tienes que confiar 100% y de ahí el problema de la venta en el emprendimiento, ¿no? Cuando vendes tus propios servicios. Después, cuando vendes para los otros es lo mismo. Yo no soy capaz de vender algo en lo que no creo. No soy capaz. No puedo vender algo y eso de... Bueno, es que vendes a toda la costa, pues no. Tienes que vender algo que realmente te apasione, que conecte con tus valores, que el cliente te genere feeling, ¿no? Que la persona, un infoproductor, por ejemplo, que tenga la función te genere feeling. Para mí eso es fundamental. Es que si no, no va a funcionar. No te va a funcionar. Así es. La coherencia es súper importante porque al final es lo que decimos, ¿no? Que el cliente sí que está pensando en un producto o un servicio pero al final esa relación con la persona que te vende, al final le estás comprando a ella, a su persona, a la confianza que te genera, a esa coherencia y es así como se vende mejor. Además, hay una frase de ello, uno de mis libros favoritos cuando empecé el tema del emprendimiento que yo no tenía ni idea de vender porque estaba acostumbrada a trabajar en oficina y ahí sobraban clientes y papeles, eso era una cosa y no me preocupaba de eso, ¿no? Entonces, yo eso de tener que ir a buscar clientes, ¿esto qué es? Nada. Y me pasaba lo mismo que a ti al principio que yo pensaba que como lo que hacía era tan chulo me iban a venir, o sea, que yo no tenía que salir a cazar como tú dices y uno de los libros favoritos que recomiendo siempre el de Dale Carnegie de cómo hacer amigos e influir en las personas que no sé cuál fue la intención de él al principio porque es un libro que ya tiene muchísimos años pero se ha convertido en un manual de venta espectacular. ¿Lo tienes aquí? Yo tengo otra edición pero también lo tengo aquí. Claro que con el fondo de pantalla es muy denso no se ve pero yo creo que se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve, se ve. Vale, pues he rescatado un fragmento que me lo ha recordado además lo que acabas de decir tú que resume muy bien lo que quiere decir el libro y lo que es para mí el nuevo paradigma de la venta, ¿no? Lo que es lo que estamos llamando ahora venta más femenina y dice se pueden ganar más amigos en dos meses interesándote por los demás que en dos años tratando de que se interesen por ti, ¿no? Y esto ha llevado a la venta con lo que tú decías cuando a ti te apasionan las personas y de verdad quieres vender algo que esa persona necesita y por eso necesitas conocerla y acercarte a esa persona tardas mucho menos en hacer una venta que si estás todo el día hablando de tus productos así como a quien pueda interesarle, ¿no? Como matando moscas a cañonazos Me cambió mucho el eso el aportar valor e interesarte primero por el cliente antes de soltar todo el rollo que era lo que se hacía en la antigua venta que por eso tiene también tan mala fama Efectivamente porque antes era cuestión de vender ya está el objetivo era vender y lo que quiero es que compren y que se genere un intercambio y ese era como el único objetivo pero el paradigma ha cambiado en todos los aspectos está cambiando en el marketing está cambiando en los negocios está cambiando en la educación o sea aunque en muchos aspectos o muchos sectores no va tan rápido como nos gustaría pero sí que es verdad que está habiendo un cambio y en la venta ha habido un cambio de paradigma o sea ya no funciona la venta a martillo pilón y hablo y los años que llevo haciendo esto y lo maravilloso que es mi producto ya no se vende yo siempre pongo el ejemplo de los coches cuando se anuncian en televisión no te ponen ni una característica del coche no sabes ni siquiera ni si es tres o cinco puertas no lo sabes porque no se vende las características del coche se vende otra cosa no pues en la venta lo que llamamos el nuevo modelo de la venta femenina al final se basa en eso que lo que tengo que hacer es ver cuáles son realmente las necesidades de mi cliente o sea realmente servir es ayudar a mi cliente a conseguir el objetivo que desee y en el momento en el que tú te pones con alguien a dar sobre lo que quiere conseguir ya puedes ir o sea ya hay una influencia porque a las personas nos gusta hablar de nosotros mismos de lo que queremos conseguir y de cómo hacerlo entonces si yo en vez de estar contándote lo maravillosa que es mi formación la de éxitos que tenemos los testimonios de la salud si en vez de estar contándote todo eso lo que voy a hacer contigo cuántos años llevo haciéndolo si yo en vez de eso me centro en qué te está pasando a ti y cómo podemos solucionarlo es mucho más fácil que termines comprando la formación entonces el nuevo modelo va dirigido a eso a que realmente tienes que ayudar a las personas que tiene que ser una investigación para ver si realmente también lo que yo tengo te sirve a ti porque a lo mejor no te sirve o no es lo que tú estás buscando entonces es una manera totalmente diferente de ver la venta como yo la veo y como yo la he vivido durante estos años así es así es yo también la veo así y así también se disfruta más porque a mí la venta de antes desde luego no me gustaba o sea así que bueno además que hay muchas connotaciones negativas con la venta muchas connotaciones tenemos como claro y están en la mente aún inconsciente de muchas personas que tienen ideas de negocio y no se ponen al final no se atreven porque tienen que hacer primero también ese cambio de mentalidad acerca de la venta eso es súper importante y eso es algo que tuve que hacer y a día de hoy todavía sigo trabajando porque esto es lo que decimos es un camino es un proceso sí, sí es que además pensar que que vender es malo que pueden pensar que eres un vendehumor que te van a rechazar o sea que hablar de dinero no está bien son tantas las creencias ahí que van haciendo ahí un caldo de cultivo para que yo no me atreva a lanzarme a vender que es asombroso todo lo que todo lo que se descubre cuando yo me pongo a emprender y a vender y todo lo que descubro de mí mismo en plan de jolín pues yo no sabía que esto me estaba pasando pero a mí la venta me ha traído cosas tan bonitas que cuando que es lo que yo bueno tú lo has vivido en One Closer yo conozco amigos maestros lo que ha traído mi vida al mundo de la venta ha sido tan maravilloso y siempre desde el querer ayudar el querer que la otra persona consiga lo que lo que quiere para mí por ejemplo el vender una formación de gente a lo mejor ha invertido con formaciones que yo he vendido 5.000 6.000 7.000 euros y que te manden un mensaje después y te digan ostras Rebeca gracias por aquella sesión aquella conversación porque gracias a eso me ha cambiado la vida he conseguido montar mi negocio por ejemplo o he conseguido aquello y para mí siempre estarás presente que al final que no tiene nada que ver con la venta que tenemos en la cabeza que es eso de eso es entonces te parece que cerremos la sección con unas super claves para que la gente se atreva a empezar a vender ¿no? total ¿qué podemos compartir? ¿qué se te ocurre? yo lo primero que le diría es que mi lema es vendes lo que eres ¿no? entonces ¿qué significa esto? la primera clave para mí sería que se empiecen a dar cuenta de qué piensan o sienten sobre la venta que vean si realmente la venta es algo para ellos que está mal visto si tienen algún tipo de rechazo que piensan con respecto al dinero ¿no? si les incomoda hablar de dinero pasa muchas veces ¿no? que cuando nos metemos en el mundo del emprendimiento a la hora de decir el precio es donde nos llega el bloqueo el agobio o lo hago muy rápido porque es una parte en la que no me apetece entrar entonces a mí se me olvidaba al principio no lo decía me decían bueno pero dime lo que cuesta digo ay no te lo he dicho mucha gente que lo obvia directamente no lo dice o tiene la conversión de venta y después manda el precio por whatsapp se hacen cosas muy raras pero son todas por eso por las creencias que tengo con respecto a vender entonces para mí lo primero sería que revisemos qué es lo que hay dentro con respecto a la venta sería como la primera clave que tienen que saber que al final vendes lo que es lo segundo es que empiezan a darse cuenta de lo que yo hablo de la habilidad de la venta femenina sobre todo si hay coach en la audiencia yo siempre digo que los coach son como la mejor profesión para vender pero son los que peor piensan que venden y al final ¿en qué se basa la venta femenina? la venta femenina que no es que sea algo exclusivo de las mujeres yo siempre lo digo lo llamamos venta femenina porque las habilidades siempre se han relacionado con una energía femenina pero yo conozco hombres que hacen una venta femenina magistral pero al final la segunda la segunda clave sería que empiecen a conocer la venta femenina que es esa venta en la que todo se basa en la ayuda y en la comunicación en la emoción en las preguntas en la escucha activa sobre todo lo que tengo que hacer es escuchar a mi cliente siempre digo si yo en una conversación de venta veo que estoy hablando yo más que la otra persona sé que la venta no va a funcionar o sea que al final lo que tengo que basar es en esa escucha en esa comunicación en preguntas en indagar realmente qué es lo que necesita y tener muy claro que vendré a servir y que lo que voy a hacer es ayudar a la otra persona o sea integrar esa habilidad de la venta femenina y verla desde ahí y después la tercera clave que diría sería que bailen con las objeciones que muchas veces es algo que nos que en el momento en el que el cliente empieza ah pero esto es caro o es que no tengo el tiempo y saca alguna objeción sobre productos cuando nos hacemos pequeñitos y empezamos a temblar y yo me he dado cuenta de que cuando aparece una objeción Eva es que hay un interés real es como si estoy pescando de repente empieza a moverse el hilo de la caña y tú imagínate que en ese momento dices ay madre lo dejo lo dejo pero eso es lo que hacemos cuando aparecen las objeciones no que de repente empieza a moverse el hilo de la caña porque aparece una objeción y en vez de decir voy a empezar a recoger porque hay un pez que está interesado lo que hago es me bloqueo me bloqueo y ya no quiero no quiero saber más ay es que ya empiezo a pensar y a no estar presente en la comunicación con la otra persona entonces es curioso es curioso porque al final cuando hay preguntas hay objeciones hay algún al final es un interés total que te están demostrando y ahí es cuando decimos hay que y ahí me bloqueo no pues hay que aprender a bailar y tomarla siempre como que una objeción es una muestra de interés entonces eso te tiene que dar más fuerza para continuar en la conversación no te tiene que bloquear pues me encanta me encantan estas tres claves de poder vendes lo que eres revisemos nuestra creencia nuestra propia autoestima y autoconocimiento de nuestra persona para vender mejor la escucha activa es decir tomar la venta como algo bonito algo que es para comunicar para ayudar para servir a los demás eso es súper bonito y bueno el juego de las objeciones bailar con las objeciones y tomarlas además como lo que son un interés que te están mostrando por lo que tú estás ofreciendo así que yo creo que con esto nos ha cambiado mucho la mentalidad en un ratito que le hemos dedicado a hablar de la venta muchas gracias Rebeca como siempre se me hace súper corto y me tiraría horas hablando contigo es verdad pero tenemos que pasar a la otra sección para dar un poco pie a ese reto de la semana pasada os acordáis bueno Rebeca es generosa y se va a quedar hasta el final con nosotros en el programa y nos va a ayudar también con el reto del final así que bueno pasamos a me estoy amando locamente porque ahí ha sido muy chulo el reto de la semana pasada acordaros que también está relacionado con esto era perder el miedo a exponerse que es algo que tenemos que hacer cuando tenemos un negocio y bueno y estaba enfocado bueno a una estrategia de Instagram ¿no? y dijimos que bueno que subierais vuestro primer lo que fuera historia reel vídeo pequeñito y nos etiquetarais entonces ha habido emprendedoras que se han atrevido con el reto y que también están disfrutando de su premio ese ebook que ofrecía Virginia así que felicidades por dar ese primer paso espero que sigáis y que esto no haya sido solo 15 días que sigáis en ello porque al final ya hemos dicho que tenemos que tener persistencia y tener persistencia no es ser pesados y llamar al mismo que nos ha dicho que no sino tener persistencia en las acciones buenas que tenemos que hacer para conectarnos con los demás así que bueno nos vamos a ir a Reunicornia que esto a mi me encanta porque en Reunicornia ya nos tenemos que poner en acción y hoy con el tema de hoy de la venta nos vamos a poner en acción en manos de una experta que es Rebeca que a mi me ha ayudado personalmente me ha ayudado al principio en mi negocio me ha ayudado después cuando me he tenido que reinventar online o sea que mejor en manos no podemos estar ¿qué podemos planear para que que podemos ofrecer o proponer para que se atrevan con un reto y empiecen el movimiento ya de la venta ¿qué podemos proponerle Rebeca? Bueno yo creo que que al final la disciplina como hablábamos al principio es un músculo que tenemos que entrenar las emprendedoras y la venta está muy vinculada a esa disciplina porque lo bueno es que tú empieces a disciplinarse y sobre todo a conectar con tu poder personal ¿no? Al final el miedo al rechazo el miedo a a que me digan que no el no atreverme a vender suele estar muy vinculado a si yo siento me siento una mujer con poder o con la capacidad de vender o no entonces eso va a estar muy vinculado también a la disciplina así que el reto que hemos pensado ha sido que que durante esta semana empecemos a introducir la disciplina y el poder y una manera muy fácil de hacerla sería que todos los días sin ningún tipo de excusa caminásemos durante cinco minutos con consciencia y con poder o sea andando pisando fuerte ¿no? que se diría me voy a la calle me doy un paseo pero ese paseo no es un paseo porque sí sino que voy a ejercitar mi cuerpo y también voy a ejercitar mi mente pensando que soy capaz y que tengo el poder y pisando fuerte y ahí vais a ver la diferencia a la hora de entrar en acción con la venta vais a ver que cada vez tenéis más seguridad y con esa disciplina y ese poder pues va a ser más fácil muy bueno o sea porque es que al final la disciplina es el primer paso para casi todo o sea también para tener autoestima tenemos que tener la disciplina de hacer ciertas cosas para mejorar esa autoestima nuestra tan necesaria también para vender entonces bueno tomad nota porque este reto lo tenéis que empezar desde ya 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 ahora son las 8 de la noche es un reto que recomendamos hacerlo por las mañanas pero no tenéis que retrasarlo más o sea podéis empezar ya con este reto y como estamos con vosotros miércoles alternos podéis practicarlo durante 15 días y contarnos qué está pasando por ahí ya sabéis que siempre que nos lo contéis vais a tener un regalo esta semana vamos a ofrecer la guía para ser una mujer reinventarada para que la podáis leer este verano en formato digital pero para eso me lo tenéis que contar os tenéis que os tenéis que poner en contacto con nosotras y contarnos qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado y qué habéis notado porque además en el momento que mejoréis esa disciplina también van a mejorar vuestras ventas ¿por qué? porque vais a empezar a hacer lo que tenéis que hacer en lugar de empezar ¿verdad? a postergar por ahí y a perder tiempo tan 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 valioso y además yo escuché el otro día en creo que fue en un en un reel de estos de de Instagram o en un vídeo no me acuerdo una que me gustó mucho que decía no seas egoísta y si lo que tienes es bueno para los demás ponte ya a exponerte ponte ya a hablar de ello ponte ya a llamar a tus clientes no lo veamos como que vamos a molestar sino que digamos venga empieza ya ¿no? así es a mí me dijeron una vez cuando empecé un mentor que tuvo me dijo si tuvieses la cura del cáncer ¿qué harías? fue como jolín salir a la calle y gritar tengo la cura del cáncer y por qué si tienes una cosa maravillosa que puede ayudar a un montón de gente no estás en la calle gritando que tienes eso para ayudar y al final es lo que nos pasa a los emprendedores que tenemos cosas que pueden ayudar a otras personas y en vez de estar gritando en la calle oye que te pueda ayudar estoy en el sofá pensando es que cuando termine la web no es que hoy tengo que regar la ligustre o lo que sea la excusa que nos pongamos sí sí totalmente bueno las excusas pueden aparecer 8000 o sea yo le he vivido y doy fe entonces lo importante es enfocarse en eso que queremos transmitir porque al final pues eso os invitamos a que nos contéis qué hacéis y bueno y deis ese paseo consciente que ha propuesto Rebeca porque así se trabaja muy bien la disciplina yo la hacía cantando porque yo estaba en tu programa y yo la hacía cantando me inventé una canción Rebeca con el tema del paseo consciente porque es simplemente más por cantar también y bueno y la verdad que era un empoderamiento de todas las mañanas muy importante totalmente totalmente sí ahora estoy más con la meditación porque en verano pues la cabeza se me va un poco y he cambiado el paseo con la meditación pero también voy a andar porque el autocuidado es otra clave que no podemos olvidar cuando además creo que de cara a la disciplina el autocuidado está súper relacionado y es la primera disciplina que tenemos que tener cuidarnos así es así es y nos va a ayudar la disciplina porque tenemos que ser disciplinaros para cuidarnos ahí así que esta es la pescadilla que se muerde la cola no podéis escapar así que unicornias acordaros siempre de que la diferencia entre lo que eres hoy y lo que quieres ser está en lo que haces así que ánimo y bueno Rebeca te despido y quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar cuándo en la siguiente edición del Woman Closer y bueno genial bueno pues en Instagram eso es arroba woman-closer en Facebook estoy como Rebeca de la Fuente o si meten Woman Closer también tienen la fanpage y la página web es www.womancloser.com la tercera edición ya de Woman Closer la hacemos para finales del mes de septiembre así que a partir de una semana semana y media ya empezaremos con masterclass gratuitas con un montón tenemos un montón de información de valor tanto en la web como en redes así que nada tienen un montón de sitios para contactar y saber un poquito más del programa que al final de lo que se trata es de trabajar la venta de que aprendan realmente integren esa habilidad de la venta para que tengan una capacidad de lo que yo siempre digo que es confianza financiera o sea no hace falta yo no hablo de libertad financiera sino de confianza financiera de que pase lo que pase tú sabes que tienes esta habilidad integrada y vas a poder salir adelante que para mí es fundamental pues muchísimas gracias como siempre y nada que hay que perderle el miedo a la venta y disfrutar de vivir de lo que nos apasiona así que muchísimas gracias como siempre gracias a todas las reinventaradas que nos escuchan y a toda la audiencia latinísimo TV y nos vemos dentro de dos miércoles por aquí así que muchas gracias y hasta siempre chao tu canal favorito latinísimo TV presentó síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para ti en latinísimo TV latimos contigo